Orden de la partida Partida, la alargada es bastante pareja Viene Surf Flyer a la delantera, perseguido por Jet Prince Gladiatore ataca con Tafino para el tercero En el quinto anda Golden Classic, sexto largavita Luego corre Traffic Express Y queda World en el último lugar Surf Flyer está solo en la delantera en el clásico Aso Pro Ring de 1994 Lo conduce el campeón Douglas Valiente, Jet Prince Acompaña en el segundo puesto a solo cuerpo y medio de Surf Flyer Mientras que Tafino conserva el tercero Golden Classic, cuarto, quinto World Sexto anda el caballo Gladiatore, penúltimo largavita, último Traffic Express Cuando van en 24-4 los primeros 400 a la recta de enfrente Surf Flyer domina en 51 los 800 Un tren bastante cómodo de carrera para el campeón Surf Flyer Continúa el caballo Jet Prince en el segundo Y Tafino en el tercero En el cuarto corre el caballo World En el quinto Golden Classic, sexto largavita, séptimo Gladiatore Último Traffic Express, Jet Prince tratando de comprometer al caballo Surf Flyer Que mantiene ventaja, Surf Flyer adelante Jet Prince le anda al costado En el tercer puesto el caballo Tafino Y ahora la pelea es entre el caballo Jet Prince y Surf Flyer Lo que puede favorecer al ejemplar Tafino Que viene a la expectativa en el tercero Insiste Jet Prince contra Surf Flyer Cuando giran la última curva Entran en la recta final Jet Prince domina Werbe, Surf Flyer por dentro de la lucha Y el caballo Tafino para el tercero Y Largavita para el cuarto Surf Flyer por dentro a la delantera Jet Prince quedó segundo Tafino para el tercero con Largavita Surf Flyer domina La milla en 1'38'4 Largavita viene volando por fuera en los finales Largavita pasando a liquidar el clásico Largavita 321 ganador Segundo Jet Prince Tercero Surf Flyer Cuarto Tafino Quinto Gladiatore Después Wolf Penúltimo Traffic Express Y último Golden Classic